Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de abril de 2017 y esto es La Contracrónica. Kim Jong-un, el joven líder de Corea del Norte, parece que ha decidido que este va a ser su año y no para de dar motivos para que todo el mundo hable de él. Aquí en La Contracrónica ya no sé ni cuántas veces me he traído el tema norcoreano, pero unas cuantas en el último año. Pues bien, creo que me lo voy a seguir trayendo este mismo mes, ya he hablado una vez de él, porque la semana pasada lanzó un misil balístico sobre el mar del Japón, eso ya os lo contaba el otro día, y ojo, no es la primera travesura, ya el año pasado hizo unas cuantas. Ahora, al parecer, prepara un nuevo ensayo nuclear. Según se extrae de un análisis que se ha hecho público, no se ha hecho en una página web que se llama 38 Norte, en homenaje, lógicamente, y en referencia al paralelo que separa las dos Coreas, pues bien, en este análisis se han mirado, se han estado estudiando unas fotografías por satélite de una de las plataformas de lanzamiento, y al parecer pues están preparados. Bien, la hiperactividad del gobierno norcoreano, y cuando digo hiperactividad es hiperactividad, porque Corea del Norte es un país realmente pequeño, mucho más pequeño de lo que nos imaginamos, tiene solo 24 millones de habitantes, y es una enanez desde el punto de vista geográfico, pues ha puesto de muy mal humor a los norteamericanos, pero no solo, también a los surcoreanos, e incluso a los chinos. Los norteamericanos, como os comentaba el otro día, han incluso enviado, llegará este domingo, como os decía, una flotilla capitaneada por un portaaviones, para ver si se contiene, al menos se lo piensa dos veces, y deja de estar tirando misilitos al mar, o lo que no es el mar, así que la cosa parece ser que podría terminar escalando. No sabemos si se va a contener o no se va a contener, pero entre tanto, muchos están ya, muchos analistas por todo el mundo, y políticos, están buscando una salida definitiva para este eterno dolor de cabeza. Aunque nos parezca mentira, los últimos 60 años han sido un remanso de paz, la larga y azarosa, azarosísima historia de Corea. Desde hace siglos, esta pequeña península, de unos, ya os decía antes que es muy pequeña, toda la península tiene unos 200, poco más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que vendría a ser aproximadamente un tercio de la península ibérica, porque nos dábamos una idea, la península ibérica no llega a 600.000, pero por poco, 600.000 kilómetros cuadrados, de los cuales España ocupa aproximadamente el 85%, y el resto es Portugal, pero vemos que es realmente pequeña, es una península enana, no hace falta más que la miréis, y veréis que es una cosa muy pequeñita, eso sí, está muy densamente poblada, entre las dos Coreas deben vivir del entorno de 75 millones de personas, una cosa así. Pues bien, esta península tan diminuta ha vivido durante siglos a la sombra de grandes imperios, no hay más que ver dónde está colocada, ¿no? Imperios como el chino, que es un imperio milenario, el propio imperio japonés, que lo padeció especialmente el siglo pasado, sobre todo en su primera parte, o el imperio ruso, que llegó ya en el siglo XVIII hasta el Océano Pacífico, y que todavía hoy hace, no el imperio, pero sí la República de Rusia hace frontera, una frontera muy cortita, con Corea del Norte, es decir, desde Pyongyang se puede ir por carretera hasta Vladivostok, unas cuantas horas, bueno, unas cuantas, unas cuantas bastantes, porque las carreteras no son muy buenas, pero vamos, que si fuesen buenas no se tardaría demasiado. Vladivostok, aunque es una ciudad rusa, es a todos los efectos una ciudad de extremo oriente desde el punto de vista geográfico. Bien, pues eso ha sido la tónica dominante en la historia de Corea. La división del país, de hecho, proviene de la última gran guerra, cuando Estados Unidos ocupó la zona sur y la Unión Soviética ocupó la zona norte, y lo hicieron para expulsar al último de los grandes invasores, que había sido Japón. La península de Corea estuvo ocupada por Japón, hicieron auténticas matanzas, de ahí que los coreanos siempre desconfían de los japoneses, y si habláis con algún coreano, o se echara pestes de los japoneses automáticamente. Es como su eterno rival. Una cosa, o así como lo de los alemanes y los franceses, una cosa de ese estilo, pero con unos odios mucho más profundos. Yo he tenido ocasión de hablar con algún coreano, y me ha puesto los pelos en la piel de gallina, y bueno, tampoco es para tanto. A pesar de que nosotros desde Occidente los hemos parecidos, no lo son en absoluto, ni su idioma, ni siquiera su propio alfabeto. Los coreanos tienen un alfabeto nacional que nada tiene que ver ni con el chino, ni con el japonés. Pero bueno, volviendo al tema, lo que vimos después de la Guerra Mundial es que a un imperio invasor le sucedían otros dos imperios invasores. En este caso, el Imperio Soviético y el Imperio Norteamericano, que a los efectos prácticos, pues ha sido y sigue siendo y comportándose como un imperio. De hecho, el único intento por unificar Corea desde entonces, desde el final de la Guerra Mundial, vino del norte y desembocó, como más o menos sabemos todos, en una guerra muy cruenta. Fue la famosa Guerra de Corea, la del año 1953 a 1950, duró tres años, y que oficialmente todavía no ha concluido. Eso a veces se desconoce. La Guerra de Corea se acabó hace 60 años. No, 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 en absoluto. Lo único que se hizo fue firmarse un armisticio, un alto al fuego, digamos, pero no un tratado de paz. El tratado de paz está pendiente todavía. Desde entonces, y como bien sabemos han pasado ya más de 60 años, pues la cuestión coreana se ha quedado en el aire. Desde entonces se ha quedado que nadie sabe muy bien qué hacer con ella. Durante la Guerra Fría, es decir, hasta el año 1990, más o menos, pues por razones obvias estaba en el aire. Por razones obvias al alcance de cualquiera. El paralelo 38 era el equivalente asiático al telón de acero. No muy diferente, además probablemente más armado y más de acero, pero era muy similar a la frontera que dividía a las dos Europas, la Europa del oeste y la Europa del este. Luego, tras caer el muro y desintegrarse a la Unión Soviética, y de eso hace ya, pues va para 30 años, el muro se cayó en el 89 y estamos en 2017. El asunto siguió en el aire por dos razones fundamentales. La primera es por el hermetismo intrínseco del régimen norcoreano, que no es que sea hermético de ahora, es que fue hermético desde los primeros momentos, desde su hora fundacional. Es un régimen completamente imposible de reformar y aislado del mundo. Mucho más de lo que lo estuvo casi cualquier régimen comunista de Europa, que exceptuando el albanés, quizá el resto, Polonia, la propia Alemania del Este, Hungría, Checoslovaquia, nunca llegaron a estar tan aisladas del resto del mundo como si lo ha estado Corea del Norte desde entonces. Esa sería la primera causa. La segunda es la presencia de China, que aunque no ha simpatizado nunca del todo con el régimen de Kim Il-sung y después de su hijo y de su nieto, sí le ha interesado su presencia. Su presencia como colchón frente a los norteamericanos que están o que llevan 60 años acuartelados en Corea del Sur. 60 años porque es que llevan exactamente desde el año, las llevan mucho más tiempo, pero las fuerzas norteamericanas como tal, como unidad militar en Corea del Sur están desde el 57. Podríamos decir, por lo tanto, que tanto unos como los otros habían o han aprendido a vivir con la presencia de ese anacronismo, porque el régimen de Corea del Norte, la República de Corea del Norte es esencialmente un anacronismo. Claro, a convivir siempre y cuando se desarmase y no ocasionase problemas en el entorno. O sea, digamos que era la condición sine qua non. Vean, está bien, no son muchos, no es muy grande, no es muy amenazador, pero luego un poco lo de Cuba. Algo relativamente similar. No es una amenaza. Es pequeño y bueno, pues no supone, caray, no me va a aniquilar en una palabra. Un país de 20 millones de habitantes, de los cuales la mitad o más están muertos de hambre, que además está en el otro lado del mundo, pero los americanos nunca lo han percibido como una amenaza real. Esto ya lo comentaba en una contracrónica hace tiempo. Entre otras cosas, porque no lo es, no es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. De ahí que cada vez que han buscado acuerdos y los han conseguido, porque se han hecho negociaciones con Corea del Norte, varias. Yo he recordado cuando me he sentado hoy a preparar la contra, pues tres. Una fue en el 94, a la muerte de Kim Il-sung, del patriarca, del presidente eterno, así es como le llaman. Otra fue en 2005, hace ya 12 años, y la última hace bien poquito en tiempos de Obama, en el año 2012. Todas estas negociaciones se resumían en dos cosas, básicamente. Por un lado, los norcoreanos abandonaban su programa nuclear, es decir, podían seguir siguiendo su ideología juche y sus rarezas ideológicas estalinistas, pero no podían ni fabricar, ni por supuesto lanzar armas nucleares. Y eso a cambio de que los países occidentales, especialmente los Estados Unidos, le prestasen ayuda económica. La Corea del Norte padeció unas hambrunas tremendas en los años 90, que todavía se dejan sentir en el país. No veréis un coreano gordo. Los pocos reportajes que se han hecho en Corea del Norte. Hay uno muy bueno, que ya os he hablado aquí en el programa en alguna ocasión, se llama de Propaganda Game. Es un documental español, aunque el documental está hecho en inglés, lo tenéis en Netflix. Veréis que todos están, bueno, slim. Parece que se pasan media vida en el gimnasio y que solo comen batidos y cosas por el estilo. No, no, lo que pasa es que comen poco y comen mal. El coreano, el norcoreano medio, no estoy hablando. Ahí el único gordo es el presidente, el líder. Kim Jong-un está con sobrepeso. Bueno, supongo que la élite dirigente, el resto de los que no están todos delgados. Por lo tanto, para ellos la ayuda económica, es decir, ya sea en especie o mediante créditos o dinero en efectivo, pues le viene muy bien. De hecho, Corea del Norte es un país de efectivo, pero es un país que no tiene sistema financiero propiamente dicho. Al final, después de estos acuerdos que Corea del Norte o el gobierno de Corea del Norte aceptaba y aceptaba voluntariamente y se comprometía a no desarrollar armas nucleares, abandonar ese programa, pues los ha ido incumpliendo uno tras otro. Ha ido incumpliendo todos los acuerdos. Tanto Kim Il-sung, al principio, con ese no se llegó a ningún acuerdo porque era el fundador del invento, pero sí con su hijo, que era Kim Jong-il, os acordaréis, que era un tupé. Pero otra de las cosas de estos dos últimos es que son tipos realmente extravagantes, de ahí que los ves una vez y ya no se te olvidan, como su hijo, que es Kim Jong-un, que es el que tenemos ahora, que hacen con él todo tipo de chistes en todas partes, porque realmente el personaje invita al chiste y invita al cachondeo. Bueno, pues tanto el uno como el otro, el padre como el hijo, han fundamentado su poder sobre dos pilares básicos. Primero, dentro, sobre el terror, básicamente, el miedo, y ese terror se fundamentaba fuera o se fundamentaba sobre una presunta amenaza externa, es que nos van a invadir mañana. Una de las claves que han mantenido en el poder a esa familia durante tres generaciones ha sido la apelación continua a la guerra. Por eso el país está lleno de uniformes. Mirad cualquier documental o cualquier reportaje hecho en Corea del Norte y veis que no hay más que gente uniformada con esas gorras de plato, que van a ver los monumentos, los monumentos que es como una especie de... parece un decorado, y en cierto modo es un decorado, es un decorado ideológico para una especie de país, no, no es una especie, es un país cárcel, que tiene pues todos los ritos carcelarios propios, ¿no? Y van todos vestidos de militar, todos vestidos de militar. El ejército norcoreano es uno de los más grandes de la zona, desde el punto de vista relativo, no absoluto, obviamente, mantiene el servicio activo a más de un millón de soldados. Más de un millón, millón y picos, es un millón doscientos, un millón trescientos mil soldados. Y el gasto sobre el PIB de Corea del Norte, estas son cifras estimadas, obviamente, se calcula que es en torno al veinticinco por ciento sobre un PIB muy chiquito ya, que no es que el país produzca nada, produce de hecho muy poco, y de ese poco el veinticinco por ciento lo dedican, un cuarto lo dedican a gastos relacionados con la defensa. Es decir, que es un país en pie de guerra y lleva así desde hace setenta años. El régimen a día de hoy se sustenta sobre tres pilares fundamentales. Se sustenta internacionalmente, quiero decir. Es decir, Corea del Norte o esa república popular tan peculiar existe gracias a tres cosas. Dos de ellas, además, las puede controlar, pero una no. El primero de esos pilares es una feroza represión interna. Esta creo que está al cabo de la calle, lo conocemos todos, que va desde el lavado de cerebro intensivo, que se hace a todos los habitantes que viven en esa cárcel, hasta los campos de concentración. Porque hay campos de concentración, que hay campos de concentración, campos de trabajo. El estilo de los laogai chinos de otras épocas, de los años cincuenta o sesenta, pues esos campos siguen existiendo en Corea del Norte y además están documentados. Hay algunas asociaciones internacionales que los tienen documentados y puestos hasta en el mapa. Eso para los disidentes ya más contumaces los terminan metiendo al que ya no se cree la propaganda que sale por televisión y en los medios oficiales. Bueno, no hay otros medios más que los oficiales, pues ese tipo de disidentes ya los mandan a los campos de concentración. Ese sería el primero y el que está probablemente más a la vista. El segundo es la posesión de un pequeño arsenal nuclear. De unas 10-15 cabezas atómicas que, esto ya lo comentaba, creo que hace mes y medio o una cosa así, que estuve hablando sobre la amenaza coreana en sí, la amenaza coreana bélica, quiero decir. No es muy grande y no les sirve. Tampoco no pueden hacer llegar esas armas muy lejos. Es decir, que no pueden bombardear Los Ángeles. No pueden mandar un misil hasta Seattle o hasta Los Ángeles o hasta Londres o hasta París. No pueden. No les llegan los cohetes. Una cosa es tener la cabeza nuclear y otra hay que hacerla llegar hasta otro continente o hasta el lugar donde está tu enemigo. En este caso no pueden llegar hasta los Estados Unidos. Lo que sí podrían bombardear es Seúl. Y quien bombardea Seúl, pues bombardea las bases norteamericanas que hay en Corea del Sur, que son un montón. Ese sería el segundo. Y el tercero es el apoyo del gobierno chino, que es un apoyo tanto económico como político. El económico es fácil de comprobar, muy fácil de comprobar en las zonas económicas especiales como la que hay en Razón, que está en el norte de Corea, del norte pegado entre China y la frontera rusa, en la que hay empresas chinas invirtiendo allí y llevan invertidos miles de millones de dólares desde su establecimiento hace más de 20 años. Esta zona económica de Razón está en una de las esquinas del país y bien, pues eso le suministra de dólares frescos, limpios de polvo y paja al gobierno, que es lo que mantiene esa apariencia de prosperidad para la propaganda, evidentemente. Luego, si China retirase su apoyo al régimen, solo le quedarían las otras dos. Es decir, solo le quedaría la represión y solo le quedarían las armas nucleares. En principio, el arsenal nuclear, al ser pequeño, podría ser neutralizado si los servicios de inteligencia conocen el lugar exacto, quiero decir, donde las almacenan. Esto, en principio, no debería ser un gran problema. Después de, ¿cuántos? 60, 70 años haciendo fotos desde satélites y desde aviones espías, ya de tiempos de la Guerra Fría, pues en esto los servicios de inteligencia, digo yo que algo de expertise tienen que tener, saber exactamente localizar dónde están, bueno, por no haber de buenos informes, ¿no? Lo que tienen delante es un país enano, no tienen delante a la URSS. Eso por un lado, eso se podría llegar a neutralizar. Y respecto al terror interno, es decir, a la propaganda y la represión sistemática, pues los norcoreanos yo creo que obedecen porque temen, no porque amen. Es decir, porque temen al gobierno, no porque le amen. Algo similar a lo que sucedía en la República Democrática Alemana. Es decir, cuando el muro se vino abajo en el año 1989, los guardias fronterizos resultaron no ser tan fieros como parecía. Es decir, todos los hilos, la policía del pueblo, los mopos estos, al final resultó que no se pusieron a disparar a la gente. Como, bueno, es que esto va a haber, aquí tiene un montón de armas Honecker y en el momento en que vean su posición en peligro, pues va a haber dentro una guerra civil o algo así. Al contrario, hay fotografías que se ve a los policías fronterizos asomando la cara, ¿no? Entre las grietas del muro. Pobrecitos. Bien, pues algo similar sucedería. Bueno, y además, luego también los agentes de la Stasi, que eran temísimos, pues demostraron ser tigres de papel a la hora de la verdad. Corrieron a su casa a esconderse. Luego, al final, todo depende de China. Y aquí viene la pregunta. ¿Estaría China dispuesta a dejar caer a su irritante aliado o a su irritante protegido? Yo creo que esa es la pregunta clave de todo esto, ¿eh? Y no hay más. Es decir, si China está o no está dispuesto a que Corea del Norte desaparezca como tal. Es decir, la República de Corea del Norte desaparezca. Claro, si lo estuviese, que esa es la hipótesis, pues eso no saldría gratis, como es lógico. Es decir, no iba a darlo a cambio de nada. Es decir, que en una palabra, que celebrar el requiem por la República Popular de Corea del Norte tendría un precio que necesariamente habría de pagar la otra potencial liza, que no es otra que los Estados Unidos. Y es aquí donde nace la hipótesis general que se maneja desde hace muchos años, que es la de la finlandización de Corea, de toda Corea, de la del sur y del norte. Finlandización por lo de Finlandia, por comparación con lo que es Finlandia y lo que fue Finlandia desde el final de la Guerra Mundial, que es un país capitalista o dentro, digamos, del mundo libre, pero neutral, sin bases de ningún tipo y neutral, 100% neutral, que no se mete en líos. Finlandia no se metió jamás en líos, entre otras cosas porque tenía una frontera gigantesca con la Unión Soviética, pero no se metía en líos. No entró ni en la Unión Europea. Finlandia entró en la Unión Europea ya en los años 90, cuando la Unión Soviética había desaparecido. Claro, esto tendría como consecuencia una finlandización de toda Corea, de las dos Coreas unificadas, tendría como consecuencia directa el abandono de las bases que Estados Unidos tiene en Corea del Sur y el repliegue de todas sus fuerzas hacia Japón. Actualmente hay 30.000 efectivos norteamericanos en Corea del Sur, a cargo, por cierto, de un general de cuatro estrellas, es decir, que no han puesto allí a un peluquero ni a un teniente tal, han puesto a un tipo importante, uno de sus mejores generales. Están repartidos por 36 bases, lo he buscado, me ha llevado un buen rato hasta que he encontrado el número de bases y las he contado, de instalaciones militares, de bases aéreas, navales, campos, los camps estos que llaman los yanquis, ¿no? Bases de helicóptero, hay 36. Claro que en España nos quejamos porque hay dos, pues, o se quejan algunos porque hay dos, digamos, estuviéramos 36, en un país realmente pequeño como es Corea del Sur. Es decir, no es lo que se dice una presencia testimonial, ni muchísimo menos. Supondría, en definitiva, la retirada norteamericana del continente. Eso es su última presencia en el continente. Un espacio que, por lo tanto, simbólicamente, pasaría a ocupar China. No habría otra. Y eso, sinceramente, no creo que sea del agrado de los surcoreanos. Pues, a fin de cuentas, Estados Unidos, para Corea del Sur, se ha mostrado durante 70 años como un socio confiable y, sobre todo, lejano. Si tienes un socio, un protector, mejor tenerle lejos. China, en cambio, es un enemigo muy familiar para los coreanos y está al lado. Es cercano, hacen frontera con él. Luego, si pegamos un brinco por el mar del Japón y vamos hasta el propio Japón, lo que nos encontramos es que probablemente tampoco caería demasiado bien la noticia. Ya que pondrían entredicho el compromiso americano con toda la región. Bueno, eso es... Caray. A fin de cuentas, Japón desconfía tanto o más del creciente poderío chino que los propios coreanos. La rivalidad de Japón y China es desde la Edad Media, desde siempre. Se ven los viajes de Marco Polo ya existían. Y podrían pensar, pues, si estos se han retirado de Corea, ¿por qué no habrían de hacerlo también de Japón en un futuro próximo? Es decir, que quizá no sería tan por un lado, se sentirían aliviados, como es lógico, por no tener ahí a Corea del Norte, que siempre supone una amenaza, porque ahora es una amenaza relativa. Es decir, Corea del Norte no son suicidas. Ni el padre, ni el hijo, ni el abuelo, ni el padre, ni el hijo han sido suicidas. Es decir, no son yihadistas, en una palabra. No han cometido hasta ahora ninguna locura más allá que con su propio pueblo, porque los que han pagado todos los excesos de esta gente, o de esta gentuza, mejor dicho, han sido su propio pueblo. Han sido los norcoreanos, los ha matado de hambre, los ha torturado, los ha hecho todo tipo de perrerías. Pero no en el extranjero. La cuestión coreana, en definitiva, y ya con esto termino, que se me va el programa, es como podéis ver, muy espinosa y muy problemática. Desde donde la abordemos, da igual, el punto que sea. No es tan fácil como parece. No se puede resolver con un chasquido de dedos y venga cuatro pepinazos a Pyongyang, se invade y todo es tan a gusto. Porque si no, eso ya se habría hecho. O que China le retire el apoyo, se mueren de hambre y en todo esto tan fácil, todos tan felices. Lo que hace es que Corea del Norte se lo unifica al estilo alemán y pasa Corea del Norte a estar, pasa a convertirse en la Alemania del Este. Y en dentro de diez años, pues ya, totalmente, y no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, ninguna de las salidas que se le puedan dar a esta historia es fácil. Y quizá por eso mismo lleva setenta años sin resolverse. Tengo una notita de voz de José Andrés, que es un oyente de Zaragoza, que quiere comentarme un tema sobre un fiscalista francés. Es una historia realmente curiosa que yo nunca había oído hablar de ella. Y que es la primera vez, te lo digo ya, José Andrés, y quizá muchos de vosotros tampoco hayáis oído hablar de esta historia. La cosa me pareció curiosa y casi mejor que la escuchéis vosotros, y la escuchamos todos. Y el otro día comentamos que había una supuesta historia de que un fiscalista francés, después de la Segunda Guerra Mundial, implantó el sistema de landers alemanes para que no estuvieran interconectados entre sí ni fueran eficientes y así, pues, entre ellos mismos, entre como si fueran sus comunidades autónomas, no tuvieran esa eficiencia alemana que antes tenían. Era para preguntarte si tú sabías si era verdad este mito o no, y si este fiscalista francés existió o no, y si es famoso incluso. Un saludo. Pues mira, José Andrés, yo si ese fiscalista existió, no sé si era francés o ucraniano o esloveno, no lo sé, lo desconozco nunca, jamás, ya te he dicho antes que desconocía la existencia de este hombre, incluso de esa teoría que por lo demás me parece muy descabellada. La verdad es que, no sé, en el caso de que existiese, vamos a ponernos, en el caso de que efectivamente hubiese un fiscalista francés sin nombre, tiene toda la pinta de ser una leyenda urbana, pero bueno, vamos a aceptar Pulpo como animal de compañía y aceptemos que este fiscalista francés, Perigo, ya vémosle, vamos a ponerle nombre, está con lo del fiscalista francés, pues el señor Perigo existió y efectivamente se valió de su influencia para descentralizar Alemania después de la guerra. Bien, en ese caso, la verdad es que no le salió demasiado bien, porque Alemania es un país más rico que Francia, y lo es más rico que Francia desde los años 50, desde 10 años después de la guerra, ya Alemania iba como un tiro, así que la descentralización, el plan que había hecho el tal Perigo, le salió el tiro por la culata, en una palabra. La descentralización es buena y además es eficiente, es justa y eficiente, por una razón simple, y es porque lo pequeño, además de ser bonito, además de ser bello, esto lo dice Taleb muy a menudo, es muy eficiente, tremendamente eficiente, por eso funciona también Singapur, o por eso funciona también Suiza, los países pequeñitos que seguían por principios de autogobierno responsable, principios de imperio de la ley, de regulación, de respeto a la propiedad privada, de respeto al cumplimiento de los contratos, esos países pequeñitos funcionan fenomenal, funcionan fenomenal desde la antigüedad, desde las pequeñas ciudades estado fenicias aquellas, que había en el Mediterráneo oriental, es decir, que centralizar es lo que ha dado problemas, centralizar es lo que tiene Francia, por ejemplo, centralizar es lo que fue la Unión Soviética, que a pesar de ser un montón de repúblicas, realmente todo estaba centralizado en Moscú por parte de un comité central, es decir, que, a ver, esto ya sé por dónde va, no hace falta que le dé muchas vueltas, hay una tendencia en España, de un tiempo a esta parte, a echarle la culpa de todos los males que padece el país a las autonomías, y no es cierto, no la culpa de los problemas que tenemos no son de las autonomías, porque a mí lo mismo da que me da lo mismo que el dineral que se gastan y la regulación sistemática que meten las autonomías lo hiciese, ese mismo, a mí me da igual tener 3 millones de empleados públicos distribuidos en 17 o empleados por el mismo, es lo mismo, es decir, el dinero va a ser el mismo que vamos a tener que pagar en concepto de impuestos, la clave no es esa, en todo caso lo que se hizo en España fue descentralizar mal, o parcialmente mal, no toda la descentralización fue mala, pero lo que se hizo fue descentralizar mal, se descentralizó el gasto, pero no se descentralizó el ingreso, ahí estuvo, ahí está el problema, es decir, las autonomías no recaudan, o recaudan muy poquito, una cantidad insignificante y no pueden fijar sus propios impuestos, luego creo que debemos acabar ya con esta tontería de que todos los problemas son de las autonomías, el centralismo no es ni muchísimo menos un elixir para la prosperidad económica, todo lo contrario, el país más rico, más próspero y más libre del mundo que es la confederación elbética es el país también más descentralizado del mundo, así que por favor vayamos a los ejemplos, si miramos en cambio los países muy centralizados solemos ver lo contrario, simplemente, pero bueno, esto es lo que hay, por lo demás creo, vamos, casi estoy por asegurar que esto es una leyenda urbana, casi te digo que seguro que es una leyenda urbana y que ese fiscalista francés no existió nunca. Muy bien, pues José Andrés, con esto ya creo que queda más que explicada esta historia y pasamos a modo de despedida a la pizarra de Pizarro, que nos quiere comentar una cosa sobre lo del vuelo de United Airlines. Ante las imágenes del desalojo, con abuso de fuerza y resistencia infructuosa, del sillón de la aerolínea contratado por el pasajero, a todos se nos queda una sensación de reprobación e indignación. ¿Una aerolínea puede vender un billete y embarcar un pasajero por las buenas y sacarlo del avión por las malas? Que puede es evidente y que le asiste la ley puede que no sea evidente, pero pudiera serlo en función de la letra pequeña de lo contratado. Ahora bien, lo que no puede es esperar aprobación y aplauso. Es más, Internet mediante solo puede esperar pérdidas, inmediatamente de su reputación, a corto plazo de pasajeros, a medio plazo de beneficios y a largo plazo de la compañía. Así que toca rectificar letritas, maneras, disculpas y precios. Un cordial saludo de Pizarro. Pues Pizarro, como siempre, muy agudo y muy oportuno. Bien, con esto, como siempre, me despido ya con la pizarra de Pizarro, la pizarra del doctor Pizarro. Me despido vosotros, pero no lo voy a hacer hasta mañana, lo voy a hacer hasta el próximo miércoles, porque voy a... estamos a... no sé si lo sabéis, que lo mismo o no, estamos a Viernes Santo, en plena Semana Santa, entonces me voy a tomar tres días libres que me vienen bien para varias cosas y para replantear algunos temas, algunos relacionados obviamente con la contracrónica y la contrahistoria y no voy a estar en Madrid. Luego, cuando no estoy en Madrid, pues no puedo hacer el programa, porque tengo montado aquí todo el tingladillo para los... todo el tingladillo para los podcast y para los programas de radio, etcétera, la conexión a internet y todas estas cosas que... toda la industria que requiere hacer un programa que suene bien y que esté bien informado y bien preparado. De cualquier manera, te he dejado una contrahistoria, lo digo por si sois oyentes, de ese segundo programa que la subí ayer, es sobre Viriato. El caudillo lusitano del siglo II a.C. es un tema que tenía ya preparado desde hacía días, pero no había encontrado un momento para grabarlo, aunque os parezca mentira y musicalizarlo bien. Entonces la dejé ayer puestita allá en su sitio, podéis buscarla en mi página web, en diazvillanueva.com, en la parte donde cuelgo las contrahistorias y me parecía más un tema guay para Semana Santa. En Semana Santa ya sabéis que los romanos, los armados, que llaman en Sevilla y en algunas ciudades de Andalucía, pues era casi perfecto. Iba niquelado para las fechas en las que estamos. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta el próximo miércoles, día 19 de abril.